Puedes disfrutar de las carreras en Ghost Dream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com El sitio oficial de apuestas de Ghost Dream Park, suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información Por cuadrar, atención 3 y 16 de la tarde, cuadrando Miss Meijer en la número 7, ya lo hizo, falta Camila Princess La de Oscar Manuel González del grupo 7C Racing Stable con José Batista, está entrando en este momento Atención, segundos apenas Arrancan las competidoras de la sexta competencia, segunda válida del Rainbow Six esta tarde en Ghost Dream Park Viene rápidamente Mitch Walls a tomar la delantera Miss Meijer viene a plantearle pelea de una vez, se acomoda allí cerquita en el segundo Y aparece ahora en el tercero Trinity Pleasure, contenida por José Lesquiano Se abre un poco en el cuarto, trata de meterse en Lisa Limón Más atrás trata de mejorar por la parte central, Soldier of Pride Dejando en los dos últimos lugares a Camila Princess y Geek of Glory en la última colocación Mitch Wall en la punta, ataca por la parte de exterior Trinity Pleasure Se le acomoda solamente un cuerpo en el segundo, Miss Meijer contenida esta tercera En el cuarto aparece Lisa Limón, en el quinto mejora Soldier of Pride En el sexto mejora Camila Princess y Geek of Glory está en el último lugar 23-3, el parcial para los primeros 400 metros Están dejando correr solo en punta la número 4, Mitch Walls Insiste Trinity Pleasure desde el segundo Miss Meijer por la parte central está en el tercero En el cuarto aparece Lisa Limón, mejora desde el quinto Soldier of Pride por la parte interior con Camila Princess Hace lo mismo, Geek of Glory que está a unos 7 cuerpos y medio de la punta Continúa Beach Wall en punta, un cuerpo y un cuarto Sobre la número 6, Trinity Pleasure que está en el segundo En el tercero la expectativa, la número 7 Miss Meijer Se mueve desde el cuarto Lisa Limón Allá vienen Soldier of Pride, Camila Princess y Geek of Glory Pegada a la baranda interior también trata de buscar un pase 48-3, el parcial para los 800 Mitch Wall está en punta, insiste Lisa Limón Desde el segundo, en el tercero se mueve Miss Meijer Desde el fondo Camila Princess, Soldier of Pride y Geek of Glory Tratan de buscar la carrera cuando van a ingresar ya A la recta final de Ghost Dream Park Championship Y está en punta Mitch Wall, Camila Princess por la parte central Se lanza duro contra la puntera Mitch Wall, Camila Princess por la parte central de la cancha Está haciendo contacto con Mitch Wall Mitch Wall por dentro, Camila Princess por fuera Mitch Wall se resiste con Saez por dentro Camila Princess con Batista por fuera Insiste Mitch Wall por dentro Aquí está la llegada de por fuera La de Oscar Manuel González Segundo Mitch Wall, tercero para Miss Meijer Cuarto para Soldier of Pride Qué carrera la que acaba de ganar Batista Cuarto para Luz Cuarto para Luz La de Oscar Manuel González Cuarto para Luz Cuarto para Luz E